Largaron el premio Fire 2. Tercer turno. Saran en lucha, trata de hacer la volantera por el lado interior de la pista. El 9, Quasimodo, estiran medio cuerpo de ventaja. Ahora pequeña ventaja sobre el 12, King Domingo, que va resueltamente en busca del puntero. En la tercera ubicación viene corriendo por el centro de la pista, el 13, Samo Trasio. En la cuarta ubicación, por dentro, el 1, Gambleu. Van en busca, ya ve la señal indicatoria de los 700 metros. Domina abierto el 12, King Domingo. Estira cuerpo de ventaja sobre el 9, Quasimodo. En la tercera ubicación, gana tren abierto el 13, Samo Trasio. Cuarto viene corriendo por dentro el número 1, Gambleu. Más abierto el 14, Magnífico In. Freitan los 500, hicieron el ingreso al tiro. Derecho final. Lo hacen estos citantes como puntero. El 12, King Domingo marca el camino. En su busca viene corriendo abierto el 13, Samo Trasio. Más atrás por dentro el 9, Quasimodo. Desde el fondo lo viene haciendo el 11, Forti Turco. Descuentan los competidores los últimos 120 metros. El 12 enseña el camino, atropella por dentro el 9. Más abierto el 13, pocos metros para el disco. Por dentro el número 12, King Domingo. Medio pescuezo de ventaja sobre el 9, Quasimodo, que atropella en el final. Y cruzaron el disco. La charla. El 11. El 11. El 11. Gracias por ver el video.